Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de recomendaciones para la protección emocional en este regreso a clases. El apoyo emocional en las aulas, tanto los padres o cuidadores principales de los niños y jóvenes como los adultos formadores y docentes tienen la responsabilidad de brindar el suficiente apoyo emocional a aquellos estudiantes que tengan experiencias potencialmente traumáticos en el retorno a la presencialidad para que estos puedan sobrellevar de la mejor manera los cambios de hábitos. Para ellos es viable implementar estrategias que incluyan rutinas y diálogos que alienten al grupo y los sensibilice con problemas de los compañeros. Esta es una oportunidad para interactuar, si bien para algunos estudiantes no es tan sencillo retomar las conexiones con sus compañeros, gran parte de ellos si añoran llevar a cabo actividades grupales, volver a la presencialidad puede ser una buena herramienta para restablecer vínculos sociales tempranos en los más jóvenes e interacciones físicas impredecibles para el buen desarrollo mental de niños y jóvenes, disminuir el estrés social, retomar algunas costumbres como las conversaciones espontáneas, las preguntas inmediatas, el diálogo presencial, la respuesta rápida, el sostener charlas por largos periodos de tiempo y demás serán comunes en el retorno a la educación presencial, pero no debe considerarse una desventaja sino una nueva oportunidad para recuperar la dimensión social de la educación. Se considera que el retorno a la presencialidad va a proporcionar mayores herramientas para que los estudiantes puedan aprender de manera más significativa, puesto que también dicho retorno implicará dinámicas de mayor concentración que las que se tenían en el entorno familiar, donde tenían mayor acceso a dispositivos móviles, televisión, computadoras y otras distracciones propias del hogar. Recordar que lo más importante es que los estudiantes disfruten del proceso académico, ya que no hay un buen aprendizaje si no hay motivación y estabilidad emocional.